Hola vigilantes, hoy os traigo las seis claves de Rondola, una novela que despiza sistemáticamente el cuento clásico con un relato actual y fresco. Clave número uno. El sello minotauro del planeta presenta una adición en tapadura con sobrecubierta y preciosamente decorada. Tiene 512 páginas, los inicios de capítulos y en general en el interior viene bastante bien decorado. Y tiene un mapa, señoras y señores. Un mapa. Clave número dos. En Rondola se encuentra la ruleta de Don Durme, donde conocemos a Jaquette de Ritteris, un experimentado paladín. Y a Bruni, un joven primerizo lleno del impetudo produce haber completado por primera vez la larga cola de la ruleta y haber obtenido una de las tareas más importantes. Rescatar a la princesa de la temible torre del dragón. Al otro lado de Rondola tenemos a Ereba, princesa de Tertius, que se ve arrojada a un inesperado viaje por los territorios más peligrosos de Rondola, junto a sus compañeras de la Academia Superior de Costura para Damiseras Impecables, en busca de la cura para la despertificación de los reyes de Tertius. Clave número tres. Con la premisa de salvar a la princesa que no necesita ser salvada, Sofía Rey se propone desmontar mitos, prejuicios y opiniones enlatadas, sirviéndose de una trama alimentada por un nutrido grupo de personajes que corren las más diversas y variopintas aventuras a lo largo y ancho de Rondola. No solo van descubriendo los límites de la magia y una naturaleza algo disparatada, también van conociéndose a sí mismos sus límites y sus más profundos deseos. Clave número cuatro. La cantidad de personajes que podemos encontrar en Rondola se me escapa de las manos, todos los protagonistas de por sí ya son un grupo bastante amplio y representativo, es cierto que hay una dinámica muy clara que siguen los estereotipos y el uso que hace la autora de sus elementos tiene un efecto ideal para mantener la atención del lector con la atención en alza y la curiosidad siempre estimulada. Clave número cinco. La prosa de la vela es absorbente, consigue mantener con su forma sencilla, enredado el lector a la trama sin restar protagonismo a la historia, las descripciones sin demasiados espavientos, los diálogos perspicaces y los novedísimos escenarios dejan su huella a través de la lectura. Clave número seis. Uno de los elementos que más llama la atención a la novela es el uso tan peculiar de la cifra once para crear un sistema numérico nuevo y prácticamente una religión y otros elementos que van dándole mucho carácter a la ambientación y al mundo de Rondola. La autora ha trabajado muchísimo en el mundo de Rondola y eso se advierte a la hora de disfrutar del relato, no solamente con el fondo que tienen los personajes, también la propia ambientación, las propias historias populares que podemos encontrar a lo largo de todo el relato, que se van viviendo junto con la trama principal de la novela. En este caso es el que manejo muchísimos detalles, viéndome incapaz de realzar absolutamente todos los facetas impresionantes que tiene esta novela. Desde luego, si no es solamente el hecho de que maneja una cantidad importante de personajes y lo hace de forma magnífica, también que maneja una cantidad muy importante de subtramas, que tiene un desarrollo y un desenlace muy bien secuenciado a lo largo de la historia, manteniendo al lector siempre pegado a las páginas. Y esto es todo por mi parte, recordad que abajo en la descripción os dejo el enlace a la reseña completa, no dudéis en decirme en los comentarios qué os ha parecido el libro si lo habéis leído o qué os llama la atención si todavía no lo habéis hecho. No olvidéis suscribiros, darle a like si os ha gustado el vídeo y compartirlo. Nos vemos en el próximo.